Un ciudadano pakistaní residente en Canadá ha sido detenido cerca de la frontera con Estados Unidos acusado de planear un atentado terrorista contra un centro judío de Brooklyn, en Nueva York. Según ha informado el fiscal general de Estados Unidos en un comunicado, el acusado planeó un atentado terrorista en la ciudad de Nueva York hacia el 7 de octubre de este año con el objetivo declarado de masacrar en nombre del Estado Islámico al mayor número posible de personas judías. El señalado es Mohammed Shasheb Khan, también conocido como Shasheb Yadon, un joven de 20 años al que se le acusa de intentar proporcionar apoyo material y recursos a la organización terrorista, cargos por los que comparecerá ante un tribunal de Montreal en Canadá el próximo 13 de septiembre. De acuerdo a las autoridades estadounidenses que solicitarán su extradición, se enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.